Concluyó la etapa de inscripciones de candidaturas hasta la fecha. Únicamente cuatro binomios presidenciales están confirmados y más de 11 a la espera de una revisión del Consejo Nacional Electoral. De a poco va tomando forma la papeleta electoral para los comicios de 2021. Minutos antes de que concluya la inscripción de candidaturas, el partido Fuerza Ecuador ingresó su binomio. Con ello, 17 binomios solicitaron la inscripción de sus aspirantes. Solo cuatro cumplieron con los requisitos y están calificados. La Alianza Creo, Partido Social Cristiano, Democracia Sí, Izquierda Democrática y Ecuatoriano Unido. Mientras tanto, otros 11 binomios esperan su confirmación. Con plazo de subsanación de requisitos están la Alianza Unión por la Esperanza, Libertad del Pueblo, Movimiento Amigo y Unión Ecuatoriana. A la espera de notificaciones están Partido Suma, Partido Sociedad Patriótica, Alianza Honestidad Concertación, Movimiento Construye, Alianza País, Pachacútic y Avanza. En el caso del movimiento Juntos Podemos de Paul Carrasco, la decisión del CNE de eliminar el movimiento político quedó sin efecto. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral ratificó su inscripción. Por otro lado, el organismo electoral deberá seguir con la calificación de candidaturas. Hay que conocer las objeciones y hay que conocer la subsanación hecha. Esto es lo que ha pasado con los otros partidos, por eso este rato hay poquísimas candidaturas en esta primera instancia. Quienes no fuesen aprobados tienen el último recurso de acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Porque existen una cantidad de recursos que fueron creados en torno a la legislación electoral que pueden alargar los procesos muchísimo. Entonces, las candidaturas en firme se conocerán aproximadamente en dos meses antes del inicio de la campaña electoral, informó Priscila Cadena.